Carros de lujo, mansiones, joyas y ciertas excentricidades son a las que tienen acceso los narcotraficantes más ricos del mundo y cuando se trata de mujeres no dudan en bajarles el cielo y hacer uso de su fortuna para tener a la más bella a su lado. Logro conquistar tu corazón. Como dicen hablando bonito. ¿Te enamoraste? Sí me enamoré. No es un secreto que los narcotraficantes tienen una fascinación por las reinas de belleza y es larga la lista de actrices, modelos y reinas de belleza que han tenido una relación con estos prófugos de la justicia. Hoy en Chorchando veremos a las reinas de belleza que de las pasarelas pasaron a ser las mujeres del narco y algunas hasta terminaron en prisión. Siempre ha dicho que si se le comprueban sus delitos, algún delito que haya cometido, si algo se le comprueba, pues él quiere pagarlos en su país. Número 5. Susy Flores y el Cholo Iván. Susana Flores Gámez, quien representó a México en Asia como Miss Turismo Oriental, tuvo una relación con Norse Iván Gastelum, alias El Cholo Iván, quien fue jefe de seguridad y mano derecha de Joaquín Guzmán Loera, uno de los exlíderes del cártel de Sinaloa. La reina de belleza sinaloense e Iván Gastelum empezaron a salir en el año 2011, pero la relación no duraría mucho tiempo, ya que el 24 de noviembre del año 2012, Susy Flores fue abatida en un enfrentamiento entre delincuentes y elementos del ejército, en el municipio de Mocorito del estado de Sinaloa. Junto al cuerpo de Susana fue encontrada un AK-47 y al principio se rumoraba que la joven había sido usada como escudo humano, pero las pruebas practicadas al cuerpo de Susana días después dieron positivo y confirmaron que la reina de belleza sí disparó el fusil de asalto que tenía a un lado. Lamentablemente, en esa ocasión, El Cholo Iván logró escapar y se convirtió en uno de los criminales más buscados del país, pero en el año 2014 fue detenido con su jefe el Chapo Guzmán. Susy descansa al lado de su padre en un mausoleo que dice a la entrada, mi India bonita. Número 4. Alicia Machado y Gerardo Álvarez, el indio. La ex Miss Universo venezolana fue vinculada con Gerardo Álvarez, alias el indio O'Chayán, quien fue uno de los miembros claves del cártel de los hermanos Beltrán Leiva y fue capturado el 21 de abril del año 2010, señalado presuntamente de controlar el tráfico de drogas en el estado de México y Guerrero. La otra vida de esa persona yo no la conocí, esa no fue la persona que yo conocí ni de la que yo me enamoré. El romance entre la reina de belleza y el narcotraficante fue conocido porque en una investigación a Gerardo Álvarez, un testigo protegido señaló que Alicia Machado había tenido una relación sentimental con el capo y tenían una hija producto de su romance. Cabe destacar que la Miss Universo siempre lo ha negado y es una sombra que hasta la fecha la persigue. La actividad que el papá de mi hija tiene o tenga o tuvo no tiene nada que ver conmigo. El testigo protegido también aseguró que al bautizo de la hija de Machado asistió en los hermanos Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie. En el año 2016, Alicia salió a desmentir todos los rumores y siempre ha dicho que su hija es solo de ella y no tiene relación con su papá. Mi hija es mía, yo creo que estoy en todo mi derecho, mi hija incluso legalmente es mía. Número 3. Aura Rocío Restrepo y Gilberto Rodríguez Orejuela. En el año de 1987, Gilberto Rodríguez Orejuela, alias El Ajedrecista, conoció a Aura Rocío Restrepo, es reina del turismo del Valle del Cauca. La reina de belleza inició una relación con el capo a pesar de que era 27 años mayor que ella y líder del cártel de Cali y según la revista Forbes, uno de los 10 hombres más ricos del mundo en ese momento. Yo sabía que era hermano de Miguel y hasta ahí, pero cuando lo conocí era un empresario. Aura Rocío y el capo tuvieron una relación que duró 8 años, mismos en los que Gilberto estaba profugo de la justicia y vivía una guerra contra el mismísimo Pablo Escobar. Líder del extinto cártel de Medellín, la reina asegura que estaba profundamente enamorada de Gilberto, por eso permaneció a su lado hasta el día que lo capturaron, un 9 de junio del año 1995. Mi vida era encerrada en una pieza leyendo, oyendo problemas, estallaron bombas, aguantando gritos. En varias entrevistas, la reina ha declarado que no se arrepiente de la relación que tuvo con el capo, a pesar de que en ese tiempo no fue feliz y comenta que Rodríguez Orejuela seguido estaba de mal genio, sufría depresión y era hasta tacaño con ella. Mi primer carro fue un Renault 4, después viejito, de segunda. Se lo compré de las cuotas, o sea, me dio la facilidad de adquirir un carro. No me regaló un carro, último modelo. 2. Emma Coronel y Joaquín Guzmán Loera Emma Coronel conoció a Joaquín Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, en el año 2006 cuando apenas tenía 17 años. Meses después fue coronada reina del café y la guayaba en Canelas Durango y al cumplir 18 años contrajo nupcias con el capo sinaloense. En ese tiempo, el Chapo Guzmán llevaba 6 años huyendo de la justicia tras jugarse del penal de Puente Grande, Jalisco, en el año 2001. Todo fue algo muy chiquito, con pura familia. No hubo las grandes bandas que dicen. La reina de belleza ha declarado en distintas ocasiones que se enamoró de Guzmán Loera por su forma de ser y por el trato que tenía con la gente. Y el hecho de que el capo fuera 32 años mayor que ella, no fue un impedimento para que ellos tuvieran una relación. Es un hombre muy atento, muy cariñoso, muy respetuoso, muy alegre. Emma Coronel se encontraba con el capo cuando fue detenido por segunda vez en Mazatlán, Sinaloa, un 22 de febrero del año 2014, tras evadir la justicia por 14 años. La pareja se encontraba acompañada de sus hijas, las gemelas Emaly Guadalupe y María Patina. Y les dijo, tranquilos, aquí estoy. Los posaron, nos sometieron y nos bajaron abajo. Actualmente, Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos y Emma Coronel fue detenida el 23 de febrero del año 2021, acusada de conspiración en el tráfico y distribución de drogas, lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilegal. El 10 de junio del 2021, la reina se declaró culpable de dichos cargos y podría pasar de 9 a 11 años en prisión. Número 1. Laura Zúñiga y Orlando García Urquiza. Laura Zúñiga, quien fue nuestra belleza Sinaloa y reina hispanoamericana en el año 2008, tuvo un romance con Orlando García Urquiza, miembro del cártel de Juárez, y fue detenida con el capo un 23 de diciembre del año 2008 en Zapopan, Jalisco. Al momento de la detención, tenían en su posesión 45 mil dólares, armas exclusivas del ejército y fuerza aérea. ¿Tú pensabas que lo iban a matar? Sí, y a mí junto con él. La reina de belleza fue puesta en arraigo de 40 días mientras se llevaban a cabo las investigaciones del caso. En ese tiempo, fue espojada del título de reina hispanoamericana y se entera de que García Urquiza no era quien decida ser, ya que lo conocía por otro nombre y no sabía que el capo era casado. Él siempre me lo decía, que quería pasar toda la vida junto conmigo, que quería que formáramos una familia. Laura Zúñiga fue liberada el 30 de enero del año 2009, porque no se encontraron suficientes elementos que la vincularan con el delito que se le imputaba. A pesar de todas las pruebas en su contra, Orlando García le negó a la reina que su riqueza fuera producto del narcotráfico. Actualmente, Laura Zúñiga trabaja como modelo y se mantiene alejada de los escándalos. Ahora te toca a ti decirnos si crees en la versión de que las reinas no sabían a qué se dedicaban sus parejas o simplemente lo pasaron por alto y prefirieron una vida llena de lujos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima.